Bueno, como no sabía muy bien cómo hacer esto, bueno, mi hermana tiene el tribu de adentro del armario, no tengo ganas de sacarlos, creo, los 12 y media de la noche. Esto solo para deciros que acabo de abrir una tienda online en Weebly, porque mucha gente en Tumblr me había estado preguntando cómo podían conseguir los diseños de los puntos de libros que he estado haciendo durante estos meses. La verdad es que los dos primeros no los voy a vender porque el diseño de TARDIS no es mío y así no me siento muy, muy cómoda vendiéndolos, ya que sé lo que se siente cuando alguien te roba un diseño y saca beneficios de ellos y yo no quiero ser esa persona. Así que hace un par de semanas diseñé el diseño original de mini.libro, que por delante dice la frase que tengo en mi blog en Tumblr que es A book is like a TARDIS, it is bigger on the inside y por detrás tienen mis datos de contacto. Así que eso solo para deciros que si queréis alguno de los libros tengo en total de 57 puntos de libros por ahora, a medida que vaya teniendo más pedidos, si me acaben los que tengo ahora, tendré que ir haciendo más, pero tienen un precio estándar de 3,50€ y podéis pagar online muy fácilmente. Os voy a dejar el link para que podáis comprar o mirar la tienda o lo que queráis, solo hay unos puntos de libros por ahora, en la cajita de descripción al igual que todos los links donde podéis encontrar.